¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a Toys on the Go! Hoy vamos a jugar con las Mickey herramientas de Play Doh. Son 5 herramientas ideales para las manos de los más pequeñitos. ¿Queréis verlas conmigo? ¡Empezamos! Esta es la caja. Por delante están las herramientas al descubierto. Y por la parte de atrás podemos ver las posibilidades de juego. Si te gusta este vídeo no olvides hacer clic en me gusta y compartir. Ah, y suscríbete al canal para ver nuevos vídeos cada semana. ¡Es gratis! Las voy a sacar y empezamos a moldear. Voy a empezar por el zapato de Mickey. Mirad que huella más chula he hecho. Ahora voy a utilizar el zapato de Minnie. ¡Gracias! ¿Qué os parece esta huella? ¡A mí me encanta! Fijaos en esta otra herramienta. Con ella podemos hacer la figura de Mickey Mouse y sus manos. ¡Gracias! ¡cn fíjitos! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está Miki Si queréis podéis separar la figura del resto de la plastilina Y por el otro lado vemos su espalda Esta es la mano de Miki Le voy a quitar la plastilina sobrante Con esta hacemos un caminito con huellas de manos Chau! Con la última herramienta podemos hacer cortes ondulados Y además por el otro lado tiene moldes para hacer otra manita de Mickey y una estrella Y ya está listo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias chicos! Os dejo con un repaso de los moldes y figuras que hemos hecho hoy No esperes más y suscríbete al canal para ver mis vídeos cada semana ¡Nos vemos en el próximo vídeo!